¡Ten piedad! La tengo. Vete. Y que sea tu dios quien te juzgue. Requiesca timpache. ¡Silencio! ¡Silencio! Hace 22 años estuve en este mismo lugar y vi a mis seres amados morir traicionados por sus presuntos amigos. La sed de venganza me ofuscó y me había llegado a consumir de no ser por la sabiduría de quienes me entrenaron para superar mis instintos. Nunca me adoctrinaron, pero me enseñaron a buscar respuestas. No necesitamos que nadie nos diga qué debemos hacer. Ni Sabonarola, ni los Medici. Somos libres para seguir nuestro propio camino. Hay quienes están dispuestos a arrebatarnos esa libertad y quienes renuncian a ella gustosos. Pero es la capacidad de elegir nuestra verdad la que nos hace humanos. No hay libro ni maestro que pueda ofreceros las respuestas, ni mostraros el camino. Elegid vuestro sendero. No me sigáis a mí, ni a nadie más. No me sigáis.